Música Ella dice que me quiere y no puede ser He llegado Pero que? No me lo puedo creer mamá Y luego te quejas de mis compras innecesarias Mucho más bonito que aquella peluca horrible de perros que compraste Jajajajajaja Muy bien Otis, te voy a explicar las normas de la casa Primero, nunca debes morder la planta de papá Le tiene mucho precio Segundo, tu comerás tres veces al día Nada más, nada menos El pipí y el popó siempre en el empapador Prohibido morder o babear en los zapatos ¿Has oído? Ya puedes poner la cara que quieras Pero eso no se hace Y la última y más importante regla Yo soy la estrella de la casa Así que me debes obedecer ¿Lo has entendido Otis? ¿Otis? Ay, nadie me hace caso en esta casa Ni siquiera el perro Oh, un video nuevo de Otis A ver ¿Pero qué? ¡Sin vergüenza! Esto no va a quedar así, ¿eh? No, no, no ¡Me las pagaré! ¡Mamá! ¡Otis me ha expuesto en internet! ¡Me ha grabado sin mi consentimiento! ¡Y ha dicho que yo como sus galletas! ¡Ah! Te has metido con el perro equivocado, ¿eh? ¡Toma! ¡Ay! ¡Hay un complote en esta casa contra mí! Pero, ¿será posible? ¿Otra vez le ha comprado algo a ese perro y a mí no? Pues... Me queda mucho mejor a mí que a ese cabezudo Pero, ¿será posible? ¡Has meado en el suelo, Otis! ¡Tienes tus empapadores, tío! Ya verás cómo vuelvas a mear ¡No me lo puedo creer! Pero, si acabo de limpiarlo, Otis A ver, chaval ¿Tú de qué vas? ¿Qué es esto? ¿Tienes incontinencia o qué? Este es mi último aviso, ¿eh? ¡Como vuelvas a mear! No, 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 no Esto ya es personal ¿Tú crees que puedes conmigo? ¿Eh? ¿Crees que puedes conmigo? Pues eso lo va a limpiar tu madre ¡Cochino! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! Jodin, tienes que dejar de entrar aquí cuando estoy haciendo mis cosas, tío Es que necesito preguntarte algo ¿Puedo ponerle una mascarilla a Otis? No se puede Es muy pequeño Es un cachorrito No se deja Yo lo haré Ya verás Conmigo se la pondrá Sí o sí Venga, déjame acabar, por favor Ahí estás, Chucho Voy a por ti A ver, Otis Hoy te pondremos una mascarilla Y será mejor que cooperes, ¿eh? ¡Eh! ¡No! ¡Suelta! ¡Así no, Otis! ¡Suelta! ¡Madre mía, Otis! Al menos ya llevas la diadema Vamos a por la mascarilla Ven, ven aquí Vamos a ponerla Aquí, así No, Otis No, Otis No, no me muerdas Le están saliendo los dientes Y utiliza cualquier cosa Para rascarlos Y de eso Bueno De eso yo no quiero hablar ¡Hajajajajajajajaja!